Como cada martes, hoy vamos a recorrer, una vez vista la actualidad, el informativo, y también nuestro programa de cocina, dos de nuestras localidades, Milagro y Mendavia. Empezamos con Milagro y lo hacemos con una entrevista a uno de sus concejales, Joaquín Bermejo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jayone. Bueno, mucho que contar y bonito. Sí, mucho trabajo y bueno, ahora llega el momento de contarlo un poco, sí. Sí. Bueno, involucrado dentro de lo que es ese camino de la Veracruz, del que hemos hablado muchas veces, y además en muchas ocasiones contigo y también el resto de concejales implicados, empezamos por ahí, si te parece, porque es un tema que a la gente ya le empieza a sonar, que es importantísimo. Lo último, el Congreso de Caravaca de la Cruz, el pasado fin de semana, ¿no fue? Sí, el anterior, creo que fue, sí. ¿Cómo fue? ¿Qué objetivos se pretendían con este Congreso? Bueno, pues en este Congreso lo que se pretendía era una primera reunión, el ponerse cara a todos los actores que en este momento están promoviendo y moviendo todo el tema del camino de la Veracruz para reactivarlo, no tanto en la zona de Murcia, porque en la zona de Murcia es muy conocido, es más o menos como aquí la Javirada, es un poco más regional, pero sí que al final ese camino parte de los 11 valles y como bien sabéis, y hemos hablado en muchas ocasiones, pues bueno, en Navarra hemos creado una asociación, la Asociación Navarra de Municipios del Camino de la Veracruz, en la que participamos 22 municipios y que, pues creo que tiene ya una envergadura importante, además tenemos mucho peso en el tema del camino de la Veracruz, ¿no? Se nos invitó al Congreso, yo personalmente no pude ir, tenía problemas de trabajo, como todos, ¿no? Pero bueno, sí que lo seguí por Zoom, todo lo que fue el Congreso, y bueno, y mis compañeros me han contado lo bien que les acogieron allí y lo bien que estuvieron. Allí se reunieron pueblos de, tanto de Navarra como de las provincias que atraviesan el camino de la Veracruz, pues creo que estaban de Valencia, creo que estaban de Teruel, de Cuenca, de Murcia, de Aragón, estuvieron allí en un congreso en el que, bueno, pues pusieron un poco encima de la mesa unas bases para ir todos en un mismo sentido, ¿no?, a la hora de promocionar el Camino de la Veracruz, cada uno con su particularidad, pero sí que, pues bueno, pues para darle ya una entidad a todo lo que es el bloque del camino. Importante, además, porque yo creo que es el primer congreso en el que participáis las localidades de Navarra, ¿no? Eso es, sí, sí, es el primer congreso que se ha hecho a nivel nacional, de todas las comunidades autónomas, se atraviesa el camino, y bueno, pues como te digo, hubo muy buena acogida, porque bueno, creo que para Caravaca también es muy importante el que cuente con el apoyo de todas las comunidades autónomas que atraviesa, y es el primero, es el primero, yo creo, y han sido así un poco así de estrangis, ¿no?, yo creo que el segundo será en Navarra, porque ya nos lo propusieron allá y nos dejaron ahí caer, ¿no?, que el segundo congreso, pues posiblemente se haga en Navarra el año que viene. Ahora tiraremos la moneda al aire, ¿no?, a ver a qué localidad le toca. Sí, bueno, al final vamos a estar todos representados, lo que hay que buscar es una localidad, pues que pueda albergar a bastante gente, sobre todo temas de alojamiento, temas culturales, temas turísticos, pues bueno, que también hemos... Vendernos un poquito, también aprovechar, ¿no?, que es un poco el objetivo que surgió. Toda esta historia en la que una de las cosas que me llama a mí la atención, le hemos hablado además muchas veces, Joaquín, es que no hay colores, no hay partidos políticos y solamente hay unos concejales que están trabajando incansablemente y con una ilusión increíble por sacar esto adelante. A ver, no es que no trabajéis con ilusión incansablemente y todo esto en otros proyectos, ¿no? Pero claro, es que esto es sacar algo grande desde cero y tener que coordinaros con otras localidades, con otras ideologías políticas, con otras formas de pensar, y se está consiguiendo y se va a conseguir. Sí, sí, así es. O sea, yo, las veces que nos hemos reunido en las asambleas, cuando inauguramos la asociación, que nos juntamos en Cintuénigo, que era un poco el pistoletazo de salida, que hicimos una comida, hicimos ahí una presentación en el auditorio de Cintuénigo, allí ninguno sabía de qué partido es, ni nos importaba, ¿no? Realmente. No se trata un color político, es un proyecto común que es bueno para todo Navarra. Navarra, a lo largo del tiempo, cambiará de colores políticos en las localidades, pero lo que no puede cambiar es nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial, que es el que queremos vender, ¿no? El dar el auge a esos pequeños pueblos que no tienen otras salidas comerciales o de negocios, que puedan impulsar esa economía, el ayudar un poco a reducir el tema de la España vaciada, ¿no? Y poder contribuir, poner nuestro granito de arena a todo ello. De hecho, creo que ya sabes, estuvimos en la Feria Apresura, allí tuve el placer y el honor de hacer una... Tuvo en Soria, ¿no? Sí, en Soria. Tuve el placer y el honor de hacer una presentación del Camino de la Veracruz, pero no como producto turístico en sí, que lo haremos poco a poco, más adelante, cuando esté señalizado y cuando ya esté ya en auge, sino como un proyecto de unión, de cohesión territorial y de imagen, de cómo desarrollar un proyecto para ayudar a la impulsión de la economía. Interesante e importante, sobre todo, como dices, ¿no? Bueno, afortunadamente nosotros, fíjate, milagro, si tenéis industria agroalimentaria y además súper potente, pero, bueno, pero a nadie le amarga un dulce. Y también tenéis otras muchas cosas de las que vamos a hablar, por cierto, ahora, y que pueden venderse estupendamente a través del Camino de la Veracruz. Bueno, siguiente fase. Yo no sé, estábamos pensando en la señalización, no sé si ya está, si no está, yo creo que nos quedamos ahí la última vez que hable con vosotros. Sí, no, bueno, a ver, se ha hablado de la señalización, precisamente en este Congreso se firmó un acuerdo entre todos los pueblos de ir un poco todos de la mano, o sea, que no cada región señalice a su manera, sino que haya una uniformidad en la marca, por así decirlo. Esa concha del Camino de Santiago, ¿no? Eso es, eso es que lo identifique y que le dé entidad propia a todo lo que es el camino. Bueno, como he dicho varias veces, cada uno luego nos encargaremos de hacer atractivo nuestro sitio para que cada uno pare en nuestro pueblo, en nuestra ciudad o en nuestra comunidad. Pero sí que tiene que haber una uniformidad porque tiene que ser un producto entero, ¿no? A nivel ya no solo nacional, sino internacional. Ya se han, hay agencias de tour operadores que ya se han interesado por el Camino de la Veracruz. Nos están preguntando cuándo arrancáis, cuándo va, cuándo viene. Entonces, pues bueno, ahora vamos, estamos mostrándolo, ahora ya se está planificando la señalización, ya estaban hechos hace tiempo los tracks, hay que hacer alguna modificación pequeña, pues que, bueno, pues en vez de por aquí no, porque hay peligro aquí, hay peligro allá. Y bueno, ahora también se están dando pasos a ver si conseguimos algo el paso del puente de Marcilla. De Marcilla, Villafranca, ese puente del tren que eso se está dando quebraderos de cabeza. Es peligroso ese paso, es evidente que es peligroso, pues para pasar andando y para pasar en bicicleta o a caballo, pues es peligroso. Entonces, bueno, yo creo que con el tiempo se solucionará o se buscará una alternativa o se hará algo, pero ahí estamos, trabajando día a día, sin descanso, reuniones continuas con el gobierno de Navarra, que la verdad está teniendo muy buena acogida en cuanto a disponibilidad y acceso, ¿no? Tanto al director general de Obras Públicas como a Turismo, como a cualquiera de las áreas. Es que les vais a dar también un caramelito, ¿eh? O sea, que ellos también lo apoyarán porque, claro, se les está ofreciendo ahí también el trabajo de un montón de pueblos y de un montón de personas que ahora ellos también tienen, digo, el gobierno de Navarra, por lo que dices, está receptivo y también ahora podrá colaborar, ¿no?, de otra manera, económicamente o como corresponda. Sí, sí, además es un proyecto que va en línea con todo lo que está desarrollando el gobierno de Navarra, en cohesión territorial, en despoblación, en unión de los pueblos. En la Navarra de colores también, ¿eh? Eso es, eso es, sí, sí. Al final. Bueno, hablando de cohesión, de inclusión y un poco de todas estas palabras de las que tanto se habla pero que a veces no se hace nada, ¿no?, para conseguirlas. En Meilagro lo vais a hacer, 9 y 10 de abril, tomen nota de estos dos días y precisamente involucrando también a las localidades de la Veracruz en uno de los dos días. Uno de los dos días ayuntamientos, otro de los dos días jóvenes. Jóvenes. ¿Qué vamos a ver este fin de semana en Meilagro? Bueno, ese es un proyecto, es un poco una primicia, no lo sabe todavía nadie, o sea, bueno, hoy se ha tenido aquí un poco, lo acabo de cerrar el viernes pasado, acabo de cerrar un poco el esquema del evento, se celebrará el 9 y 10 de abril. El 9, pues hemos pensado, al final, queríamos hacer un evento de diversidad y de inclusión, ¿no? Esto es que se ponte en mis zapatos, ¿no? Entonces, está muy bien dirigirlo al público, dirigirlo al pueblo, dirigirlo a los jóvenes, como vamos a hacer el domingo y ahora te explico. Pero, pues bueno, también era muy buena idea, aprovechando que pertenecemos a una asociación tan importante como la del Camino de la Veracruz, el poder coger a 22 personas que están gobernando o en la posición, me da igual, en los pueblos, y el poder ponerlos en la piel de una persona paralímpica, o una persona discapacitada en silla de ruedas, o ciega, o cualquier otro impedimento que tenga que le dificulte en su día a día, pues el coger, es una oportunidad de oro, creo yo, ¿no? Coger a 22 municipios y coger a alcaldes y concejales de esos municipios. Que son los que al final van a poder poner remedio a esas barreras. Que son los que van a poder aportar ideas y los que está en su mano el poder desarrollar rampas, el poder desarrollar zonas accesibles y el poder impulsar todo esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, pues la idea era invitar a todos los pueblos del Camino de la Veracruz, aunque lo organiza el Ayuntamiento de Milagro, que evidentemente patrocinará también el Camino de la Veracruz, y hemos invitado ya a todos, estamos intentando confirmar para confirmar las fechas, y eso, el sábado será dedicado a los municipios del Camino de la Veracruz, que son los que participarán, un evento de alrededor de cuatro horas, dos horas y algo será abierto al público, un poco más distendido, aunque podrán entrar todo el tiempo, y en la que intentaremos ponernos en los zapatos de mucha gente que día a día ve cosas que nosotros no somos capaces de ver, y me han garantizado que cuando salgamos de ahí vamos realmente a verlo disfrutado, ¿no? Y salir con el chip cambiado. Y luego el domingo, aprovechando que viene esta gente, son personas del mundo del deporte paralímpico, son gente paralímpicos que han jugado en olimpiadas, gente que tiene muchas vivencias, mucha experiencia, y que yo creo que nos van a aportar muchísimo, ¿no? Y posteriormente, como te digo, el domingo será dedicado a personas de entre 14 y 17 años, vamos a hacer una versión un poco más reducida, de un par de horas y media o así, pero no por ello mucho menos atractiva, y bueno, pues para mostrar también a los jóvenes esa diversidad y esa inclusión. Y la suerte que tenemos, sé que muchas veces no somos conscientes, ¿no?, de la suerte que tenemos y conseguir un poquito de empatía también, ¿no? Eso es, sobre todo eso. Con la gente que tiene, como dices tú, ¿no?, que por eso, ojo, muchos de ellos no son menos felices, ¿eh?, todo lo contrario. No, no, para nada, al revés, o sea, no, pero bueno, el eslogan que traían ellos, que estamos pensando, nos decían, ¿no?, y que la inclusión no es que te inviten a una fiesta, sino que te saquen a bailar, ¿no? Claro, claro. Está muy bien. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues fin de semana para reflexionar, para divertirnos también, para ponernos en los zapatos de otros. Y para enriquecernos mucho, yo creo. Y para concienciarnos también, ¿no?, de lo que es, ¿no?, muchas veces esas barreras que día a día no las vemos, pero que la gente que tiene algún tipo de discapacidad, como dices, bueno, pues las ve y las sufre. Y las padece. 9 y 10 de abril, inclusión y diversidad. Sí, daremos más publicidad, incluso tenemos un vídeo preparado, daremos una pequeña presentación, lo difundiremos en las redes, eso lo pasaremos, evidentemente, para que se vea un poco más visual. Esto que he contado yo, así, muy atropellado, ¿no?, pues que se vea un poquito más visual. Bueno, yo creo que la idea ha quedado bien y que lo importante, o sea, ha quedado clara y que lo importante es que vayamos. Eso es. Y nos pongamos en esos zapatos. Eso es. ¿Eh, Joaquín? Así es. Venga, le iremos dando más cañita, ¿eh?, y más información también a este fin de semana del 9 y el 10 de abril. Y les decíamos muchas cosas para contar y todas bonitas. Porque, ¿qué es esto de los pueblos acogedores? Porque Milagro es un pueblo acogedor. Esto ya lo sabíamos. Pero, en fin, tiene también otra historia detrás, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues sí, a raíz de meternos en el tema del Camino de la Veracruz, pues, bueno, pues al final te surgen, conoces a gente, conoces otras ramas, y hay una asociación de Soria, que es el Hueco, tenían un proyecto que era Pueblos Acogedores de España, a través también con el patrocinio de Red Eléctrica Española, y, bueno, pues invitaron a participar a pueblos de menos de 5.000 habitantes, también todo ello por el tema de la despoblación, ¿no? Y como te digo siempre, o sea, Milagro no es que esté despoblado, pero lo que no hay que hacer es dejar de trabajar... Llegar a la despoblación. Eso es, por y para que eso se mantenga. Y como te decía también, a través de los pueblos del Camino de la Veracruz, a través de los pueblos acogedores, te incentiva para trabajar más en tu pueblo y romperte la cabeza en hacer cosas más atractivas, que ahora hablaremos un poco de eso, ¿no? También. Entonces, la Red Nacional de Pueblos Acogedores está ahí, somos un escaparate que está a nivel nacional y a nivel internacional, que no es que vaya a traer de repente muchísimas personas, pero ahí estamos, ¿no? O sea, hay que estar. Yo creo que hay que estar. Estamos en una web, que es Red Nacional de Pueblos Acogedores. Hay una ficha de Milagro que se elaboró con todos los atractivos que tiene el pueblo, dónde comer, coste de vida, calidad del aire, o sea, un montón de detalles que alguien que esté pensando en una gran ciudad, que, bueno, después de la pandemia, desgraciadamente, el teletrabajo en muchas ocasiones ha venido para quedarse. Y alguien que está en un Barcelona, en un Madrid, en un Valladolid, o incluso fuera de España, que va a teletrabajar, dice, ¿por qué no me voy a ir a vivir a un pueblo donde la calidad de vida es mucho mejor, la calidad del aire es mucho mejor, el coste de vida es mucho menor? Por ejemplo, tengo un sueldo de una multinacional que estoy teletrabajando, pues me voy a un pueblecito, vivo de maravilla y teletrabajo desde allí y tal. Esa es la idea, ¿no? Y, bueno, no es un proyecto en el que te va a llover de repente, pero, bueno, ahí está. Pero la inversión tampoco ha sido... No hay, eso es, evidentemente, no hay inversión más que... Inversión es lo que te decía, inversión es que ahora piensas y te rompes la cabeza en pensar cositas atractivas para toda esa gente que va a venir, tanto en el Camino de la Cruz como en los pueblos acogedores y como eso. Entonces, pues estamos ahí en esa red, como anécdota te puedo contar, nos escribió una familia de San Antonio, en Texas, me escribió, me sorprendió muchísimo a través de la asociación, o sea, de la Red Nacional de Pueblos Acogedores, me lo derivaron y estoy en contacto con ellos, o sea, no es que no hayan decidido nada, me dijo que estaban decididos a marcharse de San Antonio, en Texas, venir con su mujer y sus tres niños, me preguntó incluso para incluirlos en el colegio, las edades de los niños, que eran 8, 9 y 10 años, creo que era algo así, y, bueno, estamos en contacto. Me dijo, bueno, que para el verano del 2022 a lo mejor se animaban a venir, pero, bueno, estaban con su visado de teletrabajador, con sus papeleos y sus historias, y ahí seguimos en contacto, pues igual dentro de poco tenemos una familia de San Antonio, Texas, viviendo en Milagro, y encantados de la vida a nosotros, que venga gente a teletrabajar a nuestro pueblo. No, son actividades, proyectos curiosos, que como decimos, la inversión es mínima, bueno, la del concejal en este caso, que tiene que estar un poco pendiente. Es el trabajo que te ha llevado preparar todo eso y el alimentarlo, nada más. Y que, bueno, pues que nos puede traer cosas curiosas. Y luego has dicho una cosa importante, Joaquín, no es que Milagro sea una localidad despoblada, no, pero hay que prevenir. Sí, sí. Quiero decir, muchas veces cuesta más, bueno, muchas veces, yo creo que siempre cuesta más solucionar un algo roto que prevenir el que no se rompa. Sí, sí, sí. Pues en este caso, yo creo que lo que has dicho es totalmente así, así de claro. Bueno, para los de Texas o para los de Funes, por poner una localidad más cercana, o los de Peralta o los de donde sea, biodiversidad en Milagro, también estáis trabajando en todo lo que es este turismo natural, ¿no? También, sí. Pues es lo que te decía, ¿no? A raíz de todos estos proyectos sigues pensando, porque claro, tú en tu pueblo dices, yo lo he descubierto todo, ¿no? En mi pueblo ya me conozco todo. Pues yo creo que no, ¿no? A través de todo esto, pues hay personas en el pueblo que son altruistas, que les gusta la naturaleza, que les gustan ciertas cosas, y bueno, pues uno de ellos es, por ejemplo, en este caso es Marcelo Santos, que es un chico que le gusta la ornitología, le encanta la naturaleza, la biodiversidad, y sus fines de semana los dedica a pasear por el campo, a hacer fotografías a los pájaros, a poner casetitas de madera en los árboles para que los pájaros en el mal tiempo tengan donde cobijarse, en donde comer un poco, tal, y bueno, pues hablando un día con él, pues bueno, pues le dijimos, joder, ¿y por qué no compartes eso con todo el mundo? O sea, algo que es tu hobby, compártelo, nosotros podemos financiarte ese hobby que tú tienes, porque se gasta dinero, o sea, se gasta dinero en hacer cosas que no estamos hablando de grandes inversiones para un ayuntamiento. Pero que es su dinero, ¿no? Para un ayuntamiento no son grandes inversiones, son pequeñitas inversiones, pero para él, sin embargo, pues sí que supone, él lo hacía a gusto, ¿no? Pero, y bueno, y nos pusimos a trabajar, y bueno, ya también pasaré, sacaré una presentación, un pequeño vídeo también de un poco el desarrollo de eso, pues cómo hace las casetitas y todo ese tema, y vamos a aprovechar un entorno que hay en la zona, después del Puente de Milagro, ahí tenemos una caseta que antes, antiguamente, una casa grande, que era la Escuela de Invernaderos, está desaprovechado, pues está abandonado todo, sí que es verdad que es una zona inundable, tampoco podemos hacer ahí grandes cosas, porque si viene una riada, se nos lo lleva, ¿no? No se lleva la casa, pero sí que... Sí, lo que hay allá, ¿no? Pero bueno, sí que dijimos de adecuarlo, limpiarlo y tenerlo dispuesto, pues como él me decía, la idea es buena, me decía el aula verde, ¿no? Pues un poco para interpretar la naturaleza, poniendo cuatro cosas, cuatro cuadros, cuatro detallitos. Entonces, me hizo una casita como de este tamaño, que con cañitas, palos, pajitas, tal, y era un hotel de insectos, o sea, yo estoy aprendiendo mucho de eso, ¿no? Y decías, joder, qué curioso, ¿no? Un hotel de insectos, pues yo creo que bajar a unos niños allí y enseñarles un hotel de insectos, donde él lo ha preparado y luego anidan, pues está muy chulo. Nos ha pedido, nos pidió, nos comentó también un transformador que estaba abandonado en Milagro, y dice, pues ahí las lechuzas anidan de maravilla, pues bueno, hemos rotulado el ventanuco, lo hemos preparado y hemos colgado una caseta y en breve tendremos una familia de lechuzas que están muy protegidas y, bueno, y eso está muy bien mirado por el Departamento de Biodiversidad, el que hagas este tipo de actuaciones. Y luego, pues bueno, hilando todo esto, pues joder, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a instalar un HIDE, un HIDE es una caseta pequeñita, donde entran dos, tres personas máximo, no entran más, con un cristal que es opaco para ver de fuera hacia adentro, de fuera hacia adentro, no se ve, de dentro hacia afuera sí, porque claro, también todo lo que hagas en la naturaleza no tiene que molestar a la fauna. Si empezamos a poner ahí historias que molestan a los pájaros y a los bichos, pues no está bien. Entonces, todo está muy bien preparado, lo va a hacer una empresa especializada, ya lo tiene que terminar, o sea, tiene que estar esta semana a caer en una empresa especializada en ese tema, luego se hace afuera un bebedero con un poquito de gusanos secos y tal, donde atraen a los pájaros y dentro, pues hacen unas fotografías preciosas y además, pues se estudia de qué biodiversidad tenemos, cuántas especies y todo ello, ¿no? Todo está englobado en un proyecto para el cual ya hemos solicitado el permiso al Departamento de Biodiversidad del Gobierno de Navarra, gratamente nos lo han autorizado, bueno, era un proyecto que, además tuve que realizar yo todo eso, que no desconocía, ¿no?, cómo hacerlo porque hay que tener mucha precaución, ¿no?, de lo que vas a hacer en el entorno, que no dañe el entorno, pero bueno, ha salido bien y ya está en marcha, o sea, en breve lo tendremos ya disponible. Bueno, pues yo, mientras te estaba escuchando, estaba viendo ya el reportaje que vamos a hacer ahí con, ¿Santos has dicho? Santos, Marcelo Santos. Marcelo Santos, bueno, pues a ver si se anima Marcelo Santos, y estaba yo aquí ya visualizando los gusanitos, los pajaritos y los insectos. Se han diseñado incluso senderos donde están colocadas las casetitas, senderos que se señalizarán para que, pues bueno, pues bajar con, pues en un día en el cole, pues bajar una excursión y vamos a hacer este sendero y ver dónde están anidados los pajaritos, diferentes tipos y todo ello. De hecho, lo acompaña con reportajes fotográficos muy bonitos y hemos aprovechado esas fotografías para hacer un calendario este año, hicimos una edición. Lo hemos visto ahora, tenemos nosotros también aquí uno que te agradecemos. Hicimos una edición limitada que la repartimos en el colegio para que los niños pudieran llevarla a sus casas, como un primer paso a todo ello. No le hemos dado mucho bombo porque fue algo de última hora y en enero, diciembre, a finales, que para cuando lo hicimos y se montó todo, pero bueno, yo creo que es un buen paso y eso es lo que te decía, es una actividad más que no hubiéramos pensado nunca, el tener ese atractivo de la biodiversidad, pero yo cuando me dice la cantidad de fauna que tenemos en nuestra zona, te quedas a cuadros, no desconoces, entonces, pues bueno, vamos a explotarlo. Y aprovechando sobre todo que tenemos ahí a un vecino que sabe y que disfruta con ello, ponerle un poco a disposición el material o lo que necesite, que es lo que estáis haciendo para sacar también el juego y que lo compartan todos los vecinos y gente de fuera que venga, porque hay mucha gente que se dedica y le gusta además ver este tipo de... De hecho, lo compartía en las redes y le pedimos permiso para vincular su red social, Facebook, a la página web de Milagro y hay un link directamente a su página para poder ver todo esa maravilla que tiene, o sea, tiene una increíble de fotos que es una pasada. Bueno, pues biodiversidad también, ya les decíamos que eran todo cosas bonitas, hoy toca así y por cerrar ya no es de tu competencia, pero bueno, ya aprovechamos que el pisuerga pasa por Valladolid y hablamos de carnavales también, que estáis teniendo reuniones y sobre todo porque la mayoría de las localidades lo tienen el día 26 de febrero, pero ojo porque Villafranca lo tiene el 5 de marzo y Milagro el 12 de marzo, digo porque como vais a estar yo creo que solos ahí con los carnavales, bueno, pues la gente que le gusta ver los desfiles y esto que también lo tenga en cuenta, 12 de marzo carnavales de Milagro. Va a haber una participación chula, además, digo, no me compete, no es mi área, pero sí que, bueno, ya sabes que el equipo de Milagro trabajamos juntos siempre en todos los temas y bueno, tuvimos una primera reunión con los que estaban interesados en hacer carnaval, propusimos hoy una reunión con todo el que quiera hacer carnaval y bueno, tuvo buena acogida, allí se hizo un brainstorming de cómo os gustaría que hacemos porque después de esta pandemia vamos a ver qué hacemos, Claro. Entonces, bueno, pues con todo ese grupo de gente que vino se les propuso, mira, vamos a hacer lo que hacemos es abrir un plazo de inscripción para saber con qué volumen de gente contamos y saber qué es lo que necesitamos montar, ¿no? Este año no va a haber concurso, hemos decidido que no va a haber concurso para que la gente se sienta más libre a la hora de disfrazarse de cualquier cosa y sea más participativo. Si no haya esa presión de no tengo tiempo o no, que cada uno... Y ese presupuesto pues se va a destinar a traer música, a traer lo que sea, otro tipo de cosas, se va a destinar a ello para que la gente lo disfrute, ¿no? Se va a hacer el mismo desfile, no va a haber lo que es concurso puro y duro, no va a haber primero, segundo y tercero, todo el mundo que disfrute, que se lo pase bien y ya te digo, la última reunión solo los que nos lo dijeron, ya creo que hablábamos de más de 150 personas que se habían apuntado entre carrozas, comparsas y tal y creo que ya hay gente por ahí también que no se han apuntado pero que se apuntarán al barco, con lo cual yo pienso que va a ser un día una cosa bonita, además fue una pena el parón, que bueno, todo esto se puede retomar, que después del bicho vamos a salir aquí con unas ganas que pa' qué, pero daba un poco de pena porque es verdad que Milagro estaba cogiendo un nivel, los carnavales de Milagro estaban cogiendo un nivel importante, entonces bueno, pues ese parón haya frenado un poco, este año calentamos motores y el año que viene si Dios quiere ya tiramos otra vez para adelante. este año hay que ir a por todas, ahora estamos también con el paso viviente que también también estoy vinculado indirectamente, soy el presidente de la asociación de tambores y bombos que acompañamos al paso viviente no te pierdes una, no me pierdo una, estoy en todos los sitios estamos ahí, entonces lo que decías, el arrancar, o sea, cuesta, estaba hablando con la gente y les costaba, joder, nos queda poco tiempo para ensayar, no se trata de eso, se trata de que vamos a arrancar, vamos a ir, vamos a hacer, como sea, que no vamos a estar ahí apuntando este tambor ha fallado y este, no, es volver a la normalidad lo antes posible. vamos a salir, que salga como mejor pueda, vamos a darle otra vez el arranque y yo creo que después del arranque ya luego es mucho más fácil continuar. sin duda, luego aparte, bueno, otra cita también de milagro, el paso viviente es que es, le pone a uno los pelos de punta, literal, es impresionante esa escenificación que también, bueno, pues animamos, el jueves santo suele ser, el jueves santo, animamos también a quienes no lo hayan visto y a quienes quieran repetir a que acudan. Pues Joaquín Bermejo, muchísimas gracias, llevábamos un tiempo intentando cuadrar la agenda para que vinieras, pero ha merecido la pena la espera, te agradezco, sí, pero bueno, ya ves que no estoy parado, no, 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 parado no, no, eso no teníamos ninguna duda, es problema de tiempo, eso no teníamos ninguna duda, no, pues que hay que cuadrar agendas también, que tenéis el ayuntamiento, el trabajo, la familia, en fin, que no siempre uno puede cuando quiere, así de claro, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y seguimos muy de cerca todos estos proyectos, vamos a ver qué pasa con la familia de Texas, oye, es como curiosidad, ya vale, muchas gracias, Joaquín, gracias.